A mi no tío, me tiro a la piscina y me sale el logotipo, antes de que me tirara a la piscina ya está el logotipo. Imposible, antes imposible. Justo, pero justo, justo cuando me tiro ya lo tengo. Yo no, a mi me tarda un huevo, pero no sé por qué tío. Antes a mi tampoco me tardaba algo, pero ahora vamos, cero patatero. Se acabo el Neste. El Neste es bueno. Sí. Vamos a matar más, bastante más, o sea, cuando queden diez minutos entramos al jefe. Tú estate atento al reloj. Sí, entrando uno solo como un cabrón, pero bueno. Yo sigo, oye, tú estás en la partida ya, ¿no? Sí, sí, claro, también debe estar ya, me estás siguiendo. Tendríamos que haber metido yo el primero porque macho, no es posible que esto me traje tanto tío. La verdad es que sí, no es nada normal, guacho. Calla. Están metidas rocazos. Me parece muy interesante todo lo que estáis haciendo allí porque yo no puedo verlo. No, creo que he ido por otro lado. No, pero ahí a un punto de respawn ahora mismo está, creo. Venga, pero por fin me hace la policía. Hinchados a matar, hinchados a matar bichos. Oh Dios, no, ¿sabes que ni siquiera me he metido todavía a la piscina? Ah, eh. Estaba cargando la parte de antes. Ah, madre de Dios. Madre de Dios, es el pollo diablo. Pero este sí que me ha cargado rápido, pero ¿cómo es posible que me traje? Ah, pues no sé, es cosa tuya porque me ha ido bien, o sea. Ya, pues. No me hago detrás de mí, pero normal porque yo soy el que la creo. Yo no sé por qué. No, ya, a veces la creo yo, casi siempre la creo yo. Ah, bueno, si me meto en el jeto. No lo entiendo, tío. Hombre, imagino que lo normal, o sea, en tu caso, sería que el que crea segura el primero. No habrá ningún parche que sea optativo y se me haya olvidado descargar, tío, o algo. No sé, a lo mejor, no sé, a mí los parches se me petaron varias veces, o sea que... En todo caso te debería ir a ti peor, que hijo de puta, ¿qué? No, no, aquí hay otro rockbear, extra. Ah, depende de si quieres matar rockbear porque sí o quieres pasarte la misión en 15 minutos. Sí, pues cómo no, porque esto no me lo puedo... o sea, faltar un rockbear extra... Yo voy a recorrerme todo lo que vea. Va a ser como que no. No, no, sáltate el rockbear. Ok, pero eso no va a ser 15 minutos ni de coña. Fuf, ahí está el rockbear pasando. ¿Tiene vosotros para arriba? Ya, pero yo voy por la otra ruta. Ah, no, se está siguiendo a vosotros, pero si se había volatilizado el rockbear durante un minuto. Ah, yo, bueno, el pelotón rota... Esto voy a ver, voy a ver si hay algún enemigo normalillo para matarlo. Aquí es que me he matado solo 4 o 5, tío. No hay nada. Un poquito he matado yo, aquí. A ver... Solo me tardará una hora y media. ¿En qué server me meto? No, pero una hora y media ya no estaremos aquí. Estaremos... no en el fantasy. Una hora y media imposible. Una hora y media imposible. Son las 8 y media ya casi. Entonces... Pero bueno, en el servidor que te metes, si te refieres al SIP, al número 2. El SIP 2 porque está ahí lleno de ingleses y bastantes españoles también. Bueno, los españoles hay que encontrarlos, pero los ingleses están por todas partes. Os digo, por no jugar con japoneses. Y además, los personajes nosotros los tenemos creados en el servidor, o SIP, número 2. Y solo se puede crear un personaje por cuenta. A no ser que lo borres y te lo crees en otro. Entonces, créatelo en el 2, que es donde estamos. Si no, es imposible que juguemos juntos. Macho, aquí no hay enemigos, esto. ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Dónde están mis enemigos? Eh, ¿buena trampa? Esta trampa no la he visto nunca. Bueno, no sé lo que es esto. Pero vale. Vale, aquí hay enemigos, de una puta vez. ¿En serio? Yo voy a hincharme a matar enemigos, tío. Hasta que no queden 10 minutos, yo no voy a entrar al jefe. Vale, sí. Me parece bien y correcto. Intento mirar el chat, pero es que la verdad no puedo. Lo tengo súper, súper inclinado esta movida. Claro, no te cabe la partida. No, en mi pantalla, si tengo el juego abierto. No, quiero decir... ¿En la mesa? Eh, no. Hay demasiados cables. Lo tengo que tener ahí, en la otra parte... Mira, está el Robbear por aquí paseándose todavía. Eh... Podría intentar matarlo. Que le fue a alguien. No, porque solo es un enemigo entonces. Vale, ¿por qué no esquivas? Bueno, a ver... El Robbear es el código de emergencia. Claro. Es que sabes que a lo mejor si no nos hacemos todos los códigos de emergencia no... Ya, eso he pensado y a lo mejor no sale el rango ese con eso. No hacemos el rango ese. Pues sería una potada grande. Y ya lo he iniciado, así que... Eh, pero creo que estamos en multi-area o veo NPCs hablando. Por algún motivo. Voy a... No. Vosotros estáis en la segunda zona, ¿no? Pues matar. O sea, vosotros... Yo ya estoy yendo a la tercera zona casi, porque... A la tercera no, porque la tercera es nada más que la del jefe. Ah, ¿verdad? Tienes que quedarte en la segunda. O sea... No hay enemigos, me cago en la madre, eh. ¿Dónde están mis enemigos? ¿Por qué no están...? No. Yo me voy a entretener con este Robbear mientras tanto. Vosotros seguid matando a todo lo que veáis. Pero a todo lo que veáis. No sé, eh... Clau también está encontrando... Clau, si me oyes vete a la izquierda tú. Estoy ya por aquí a la derecha. Y por ahí hay zona. Te oirá con retardo, recuérdalo. Ya, ya, ya. Por eso os he dicho algo antes de... Ya que llegue al punto. No sé si está yendo hacia izquierda, pero bueno. A ver... A ver, eh... No deis información personal en el chat, que uno está diciendo que vive en Cuenca, aquí hay no sé dónde y yo... Pero vamos a ver. Aquí hay NPCs, aquí... Estoy con alguien. Oye, pues mira. Pensaba que esta zona era de uno solo. Es mejor... Aquí hay enemigos y todo. Eh, mira. Creo que esto es una misión. Sí. Mg5, verdad. Ah, sí. Mg5, verdad. Vale, que me mate seis... Seis arañas de mierda. Seis arañas. Cuando queden diez minutos... O sea, cuando vayamos por el diez minutos, recuerda avisarme para... Que es que yo no veo el reloj porque la misión... ¿Cuál? Seis. Vale, la misión ya la tengo cumplida, no lo puedo ver. Y creo que es Force también el... Sí, es Force también, nivel dieciséis. Vale. Pero yo creo que está tirando zondes. O sea, ¿qué clase de Force tira zondes? Cojones. No, vale. Está tirando Rafoyes también. Ah, mira. Nos lo hemos cargado. Es que tiene tres NPCs y están tocando... Son rangers, yo creo, todos. Están tocando los cojones. O sería tres NPCs. Claro, puedes llevar tres NPCs. No puede ser buena idea. No sé por qué. No sé, los NPCs tocan los huevos bastante. Bueno, esto ya lo he hecho. Yo mientras voy a darle a comer al mag, que tiene hambre el tonto. Mosque. Vale, ya está. Una cosa es hacerse la misión en el quince minutos y la cosa es dejar al mag sin alimentar. Como ahora tarda bastante... Oh, asco de cero, monstruo. Creo que tarda media hora en tener toda la hambre o algo así. O sea, que no hay que estar tan pendiente. Come. Come, bonito. Come. A ver... Si tengo un momento de asueto para mirar el chat... Es que tengo enemigos todo el rato. Bueno, porque yo no... Continuas con el livestream de Mario Kart Wii. De vez en cuando... O sea, si habéis visto el último vídeo explicando los horarios, etcétera... Los domingos los dejo un poco... Los fines de semana los dejo un poco abiertos. Pero claro, no puedo saber nunca si haré livestream o no. Entonces avisaré en Twitter y en esas cosas... De cuando haré livestreams así... De ese estilo. Pero claro, no lo puedo saber con antelación. Vale, ya estoy entrando a la segunda área. Ya he contestado de Mario Kart Wii hace un segundo. Que no sé cuándo, pero... Alguna vez, alguna vez... Intentaré hacer livestreams de ese estilo. Cuando vaya pudiendo. Pero claro, no puedo asegurar ningún horario ni nada. Porque la verdad es que no puedo. Tengo muchas cosas... Muchísimas cosas. Alguna cosa más... Los fines de semana... ¿Live stream de survival games? Primero tengo que comprobar que funcionen bien los servidores... O sea, que los servidores no nos echen al terminar la partida. Porque si no... No puedo hacer un live stream... Un live stream esperando la mitad del tiempo. A ver si entramos o no entramos. O si nos echan o no nos echan. Tengo que asegurar... Le he roto la cabeza... La... La piedra en la cabeza al enemigo. Y se ha quedado stuneado. Como mola. Qué abrón. No sabía que hacían eso. Cuando... Le he tirado un... ¡No! Le he tirado un rafolli y se ha quedado stuneado. Dos trampas y los juncos. Casi me matan, ¿sabes? Veamos. Las trampitas de los huevos. A ver. ¡Venga ya juncos! ¡Venga ya juncos! Intento andar mirando a nada y no veo. Venga ya. Estos juncos eran mortales, tío. Aquí había... Estos juncos había trampas. Eh, ya estamos en 10 minutos, eh. ¿Estamos en 10 minutos? Sí. Arreando. Ir haciendo para el final. Me pica el pie. Me lo rasco. Muy bien. Ya está. La sensación de placer es indescriptible. A ver, ¿qué más? ¡Eh! He cumplido... ¡Oh! Un lanzacartas. No, no es un lanzacartas. Es lo otro, lo que hay al lado. Es una pieza de armadura. No sé cuál es. Deberí... ¡Ah! El escudo este, seguro. Es un poco mierdas. Lo venderé. Eh... Ir yendo, ir yendo. Ya estoy dejando del jefe ya. Que yo estoy súper lejos, macho. Oh, tengo una misión que cumplir. Parece normal, además. Vale, vale. ¿Ves? Claude, ve entrando tú. Yo es que me ha salido que una misión que hacer antes. Es... Ah, es una abeja voladora de estas. No va a haber mucho problema. Además hay otro grupo ya haciéndosela. No, entonces sí que no. No hay ningún problema. ¡Wow! Que lagazo. ¿Se ha muerto? Creo que he cumplido la misión antes de empezarla. Me acaba de poner que la empiece ahora. Dos de dos. Ahora me pondrá que la he cumplido. Ponme que la he cumplido. Ahora. Buenas horas. Vale, ya estoy al ladico de la puerta. O sea, al ladico de pasar de zona. Bueno. Están en un cimidoto, ¿sabes? Sí, sí. Pero que hay tiempo. Tranquilo. Estáis vosotros ya en el jefe, ¿no? No. Solo yo. Ah, pues Claude tiene que estar en bucle porque estaba al lado. Estaba ahí entrando. La verdad es que si me fija en mí solo es casi más rápido. Porque... Estoy metiendo a los 300 todo el tiempo. No sé, el Robbear es fácil de adivinar por dónde van los tiros, o sea... Y yo prácticamente me lo he cargado solo. Ha llegado luego el otro equipo que estaba formado por un tío y tres NPCs, pero... No cuesta tanto. Claro. No cuesta poco. Sobre todo si es normal, que si no tiene el modificador ese que tiene un cholón de vida. Como se ha tocado antes. Guau. Es que las dos veces que he intentado antes, o sea... También ha salido el cholón de vida, el cabrón. Sí. Se me estaba aladeando ahí. A ver, perdón. ¡Ay, mierda! Me ha cogido. Qué cabrón. Tienes PlayStation 3 o... ¿Has visto Los Caballeros del Zodíaco? Tengo PlayStation 3. ¡Ay, Dios! No tengo el de Los Caballeros del Zodíaco, pero un amigo nuestro tiene el de Los Caballeros del Zodíaco y sé que lo hemos jugado bastante. Bueno, un poco yo. De hecho, yo me cojo una más... ¿Cómo se llama el que me cojo yo? Ah, ni de coña, pero... Que jodos un poquito. Pero es lo que mola. Me falta un poco de gráficos y bastante. ¿Cómo se llama el del dragón? El de la armadura verde. Ni zorra. Bueno, lo estoy preguntando al chat. A ti me da... Tú ya sé que no lo sabes. ¡Ay! Es que el Caballeros del Zodíaco no lo vi una mierda, pero el juego está guay. O sea, está bien, pero a la vez... ¡Aceptable! Es una mezcla rara entre Dynasty Warriors y no ser Dynasty Warriors, porque en realidad no hay grupos de enemigos grandes. Y los jefes son muy falsos. Los jefes son muy falsos. Les pegas solo cuando quieren ellos, tío. Y es súper difícil adivinar cuándo es, porque no... De repente... Ah, vale. Cuando está atacando le puedo atacar. Ah, no, espera. En este ataque no. Pero en este sí. Pero ahora no porque no le apetece. Y yo, ¿cómo va esto, macho? A veces hacen un poco lo que quieren los jefes, los cabrones. Si... Siru. El de dragón es Siru. Vale, eh... Ah, sí, es verdad. Siru, Siru. Pues es que metí a las patacas. Así... Básicamente el juego lo que tienes es que si te quitas la armadura, no recuperas vida, pero pegan más fuerte y te recuperas más rápido el Cosmo este, ¿no? El Cosmos. Pues era así. Empieza la partida así, ¡ah! Sin armadura. Y nada más que dedicarme a pegar patas de estas que paran el tiempo, macho. Bueno, no paran el tiempo, pero que sale el efecto como que se las mete un ostión así del 15, macho. Pues nada más que he dedicado a hacer eso. Y me cargué al jefe este, que es el caballero de oro este, que era como el de la muerte, digamos. Me lo cargué nada más que a patadas. Entero. En dificultad normal, pero entérico. Es que ya son 14 minutos, ¿sabes? ¿Son 14? No, pero está ya casi. ¿Lo ves? Está ya casi así, ¡pah! Vale. Y yo me he cargado otro por el medio y me he hecho un par de misiones de estas urgentes, tío. O sea, tendríamos que tener. O sea, tendríamos que haberlo hecho, espero, tío. ¿Cómo? Porque, o sea, no es tan difícil la misión. Es la primera misión así de conseguir el siguiente mapa, tío. No es difícil. Solo me ha soltado estúpida meseta. ¿Conoces el contin... Ah, perfecto. ¿Rango A? Joder. ¿Cómo es posible? ¿De qué? Friki, eres un low y debes un instalear y voy a paso de jugar contigo más. ¿Por qué es el rango A? No te haces bien las misiones. Yo soy con el bucle. A ver, Continent of the Ninth. No sé cuál es. ¿Quién quiere que Force juegue a Amnesia? ¡Yo no! ¡Ah, ah, ah! Force... No me... O sea, juegos de miedo, ya lo he dicho varias veces, no voy a jugar. Me aburren una exageración. Ah, mira, he cumplido tres misiones, ¿sabes? Eh, yo sí que he cumplido ese. ¿De qué? Rango S. Ah, ah, sí. ¿Tú no? Joder, pues entonces he matado pocos enemigos yo. Entonces es individual. Ah... Vale. Es que no me he encontrado ni un puto enemigo casi, ¿sabes? En todo el camino. Entonces la próxima vez lo que tenemos... Ah, y he cumplido la misión del... Ah, sí, para hacerlo yo eso también. Más o menos. Claro, no, pero tú solo... Hazlo fuera de cámara porque esto resulta imposible. Hacemos... Claro. Voy a entregar las misiones también a ver si subo a nivel 14. A ver, Friki, puedes... Hacerme un favor. ¿Puedes enviarle un WhatsApp a estos? Pua. Eh... Para decirles que quedamos más tarde. Eh... ¿Para qué? Hacer una misión de cuevas, tío. Vamos a hacer una misión de cuevas que se vea. Bueno, vale. Pero... Me tendría que unir yo a la tuya. ¿Y eso? Eh... Ciertamente. Podemos intentar crear el equipo una vez, de verdad. A ver si quiere esta vez. Vale. Eh... Para mí. Vale un WhatsApp a Juanpe o algo, que a lo mejor Necar está con Juanpe como la otra vez. Probable. Y Tini seguramente esté currando. Tini no iba a quedar hoy. Tini no iba a quedar hoy. Hasta las 12. Trabajaba y mañana iba a las 8 a trabajar, así que... Eh... Friki, salte... O sea, dale la opción esa de quitar el equipo, de cortar el equipo o lo que sea. ¿Dónde está exactamente esa opción? Tres, o sea, escape, tercer icono, tercer submenú... Sí, es la última opción del segundo, ¿no? Última opción del primer grupo. Ah, vale. Sí. O bueno, yo así... Te sales de la partida, pero... O sea, te sales del este, pero no se descrea el equipo, efectivamente. Eh, ya he salido del grupo. Vale, ahora quieto, parado, que a ver si te puedo invitar. ¿Qué digo? ¿Entonces a 9 y media? Ah... Sí, me parece buena ahora. Vale. Pues... Eh, creo que te he mandado la invitación. Intento aceptarla y le... Y la creo. A ver. Bien. Sí, ahora sí. No sé qué ha pasado antes, entonces. No lo entiendo yo tampoco, la verdad. ¿Pero no te intenta en tu casa, entonces? Vale, a ver. Eh... Oh, Dios, no. Quiero hablar por culo con la cena, pero bueno. Podemos... ¿Puedes dar? Sí. La de... La de la lagartijilla esta, mutante de jefe. Esa podríamos haberla. Como la de los cojones. Nivel 10 pide, así que perfecto. O sea, a nivel 3 y medio o más o menos. No, a ver. Ayer no la tenía desbloqueada. O sea, ayer no. Ayer está un servidor de cerros, pero la última vez no la tenía desbloqueada. Así que la he tenido que desbloquear hoy de alguna forma, que la desconozco. A lo mejor igual que yo, que yo también quedé desbloqueada una, creo. Vale. Eh... Dejarme subirme los puntos de clase que tenía por subirme. O sea, la experiencia que acabo de chuparme. O sea, casi tengo a nivel 14. A ver con la tontería. Ah, tengo que entregar dos misiones. Puede que llegas a nivel 14. Ha debido ser por eso. Sí, yo he tirado tres misiones. O sea que... Yo mismo estoy aquí cheto. ¡Bien! ¡Bien! Ya tengo lo de recargar el... El musu iba a decir yo también. El... El PP. Mientras estoy utilizando las técnicas. Vale. Pues que le fallan a entregar las misiones. Ya las entregaré después. Vamos entrando. Vale. Yo voy a entregar todas las misiones. Tengo casi nivel 14. A ver, estoy diciendo... Eh, sí. Son las 9 menos 20. Eh... Hay gente en el chat que dice que es de México o no sé qué. Eh... Aquí vamos a ir... Va... Va... Va haciendo hambre de cenar. Entonces... Eh... Eso es lo que estamos hablando. Joder. Vamos a meternos. Esta es... ¿La creación ya? Eh... Sí, la he creado ya. Y... Me acabo de acordar que aquí me voy a poner técnicas de hielo. Y le voy a dar de comer al mag. Eh... Eso también no es una buena inten... Es una buena idea para mí. Y voy a vender esta mierda que no vale para nada. Yo también voy a vender la chusta. Vale, espérate. Esta mierda, ¿no? Que me viene bien. No puede comer el mag. El resto de mierda... Está muy lleno. Está demasiado lleno mi mag. Pero ya es de nivel 5. Vale. Ahora equiparme la otra mierda que no era tan mierda que me venía bien. Uh... No. Aquí no. Vale, sí. Aquí es el único sitio donde puedo. Vale. Uno de estos. Macho, me molan las armaduras que te aparecen así, tío. Que te modifican el diseño del traje, tío. Algunas quedan bastante bien. ¡Hala! Me he comprado resucitas y cosas también. Vale. Vale. Ah, sí. Y creo que me faltaba algún... Ah, no. Resucitar al final lo he gastado Claudino yo, así que no me faltan. Creo que... Ah. Equiparme las técnicas, coño. Que se me olvida. Y yo vender, que se me olvida. Que luego tengo pocos huecos y digo... ¿Eh? ¿Por qué? Seguramente porque tenga árboles. Ah, pues no, no tengo árboles. Raro es también. Vale. Que no tenga árboles. Y armas, pues venderé buenas armas. Ya estoy listo entonces, creo. Pólete metiéndrate en la pecera. Voy a ver si eres tú. Espera, 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 espera. 200... Tengo que vender una técnica. Y ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. No, friki, vas tú primero. Cargarás mucho antes que yo. Pues hala. ¿Quién quiere ver... Un tubo infinito otra vez? Jajaja. Que ya he cargado. Yo ya sigo con el tubo infinito. ¿Has acabado con el livestream de Tekkit? No, pero el livestream que hicimos de Tekkit la otra vez... Ah, no, fue... Fue para crear la casa. El siguiente capítulo empezará por mi parte con lo típico de... Donde estaba la casa y luego la casa. Y ya está. Claro. Ya no lo grabé y lo otro tampoco. Es un poco consigo. Claro, no hemos vuelto a grabar, pero mañana y pasado grabaremos Diablo y Tekkit seguramente. ¿Hay alguna otra serie que hagamos juntos y ya no me acuerdes, friki? No. Vale, pues esas dos. Yo sigo en el tubo infinito. Por si a alguien le cabía alguna duda. A ver, force yo voy y soy el... Level 22. Minkas parece que ha vuelto. Pues busca la partida... Sí, busca la partida force. Se llamará Mithrandir o se llamará Zorker, porque antes el equipo lo creaste tú, pero luego te saliste y te volviste a meter y soy yo el líder. Pues ahora, pues ya sabes, busca o Zorker o force. Busca o Zorker o Mithrandir. Estamos en el 33, seguimos, ¿no? En el bloque 33. Sí. Deberíamos estar en el bloque 33. Sí, estamos, estamos, estamos. Vale. Y mando un disco bastante interesante. ¿Has jugado Super Mario Galaxy 2? No, a ver, los Super Mario Galaxy no los he jugado. No me llamaron la atención. Ya lo he explicado varias veces. O sea, los Mario me gustan. El Mario 64 me gustó. El Mario... ¿Cómo se llamaba el otro? Sunshine me gustó. Los de dos dimensiones, evidentemente. Pero el... Los Mario Galas si no me llamaron... Es que es una cosa que me parecía un juego demasiado inconsistente. Y yo sigo cargando el tubo, por si a alguien le cabe la duda. Joder. Oye, Claude y yo ya vamos aquí... Me llamaba Palim. Ya si eso me meto distante al jefe. Por fin. Ha aparecido la publicidad. Esto no es posible. Esto no es posible, tío. Se están chupando vídeos de tubos infinitos. Oh, tengo conversaciones con gente por aquí. Pues nada más, cargas. Yo no hablo con nadie. Ah, sí, es verdad. A mí me pareció una discusión. Aquí, ahora mismo, nada más salir yo. Ah. ¿Ha salido aquí? Ha salido, pues en el sitio de salir. Me parece que se ha comido gracias a mí así. Porque la he visto así de atrás mío. Así de... Aquí los enemigos son más durillos, eh. Vamos. O es que mi arma es de fuego y la técnica de hielo no quita una castaña. Aquí vamos bastante bien. Nos estamos postiendo. O sea, los mato, matarlos los mato, pero... Les quito... No les quito 400, como estoy acostumbrado. O eso es que les quito una mala técnica. Es que esta tiene mucho rango, pero... A lo mejor no es la... La idónea. No pasa nada. A ver, hablas con gente random. Qué bueno. Dejadme probar la otra técnica. A ver si esta quita más. Vale, voy a hablar con gente random yo también. Y ya estamos junticos todos, por fin. A ver, a ver, a ver. Red Steel. Eh... Red Steel. ¿Cuál era el Red Steel? El Red Steel era uno de esos de los primeros que sacaron. El que tenía... El que el Wii Mando iba como el culo. Oh dios, sí. Ya me acuerdo. Lo jugué, pero no lo tuve. Lo jugué... Multijugador alguna vez. Sí. Y iba como el puto culo. O sea... Apunta a la pantalla. También es que jugamos en pantalla partida. Y eso era un crimen. Así apunta. Y hacía el tío así. ¡Ah! Mirar al cielo y ponerse a dar vueltas así. Dios santo. No iba muy bien el control, ¿no? No iba muy bien, no. Pero en la historia no la jugué, por si os referís a eso. A lo mejor en la historia va mejor. Pero en serio. Me pasé un trozo y dije... Me ponía hacia apuntar recto para la pantalla y se ponía a mirar para arriba y a dar vueltas en círculo. Y va. Muy bien. Súper... Iba súper raro. Yo no le pillé el... ¿Dónde estáis exactamente? Ahí arriba, vale. ¿Quién sabe? Arriba, estamos abajo en todo caso. Bueno, claro. En el mapa... En pequeño, digo. No, no lo sé. Ah. Voy a curar al Cloud que se está quemando. Ya me quemo ligeramente al máximo. Estoy aquí, lo juro. Bueno. Pues el... Mijibarta... O no sé si aquí será el Rabarta... No quita especialmente... No sé. Yo jugaría que las otras veces que entramos al... Coño, un disco. Que las otras veces que entramos aquí quitábamos más. Pero claro, hacíamos las misiones de menos nivel. Yo he quitado más o menos lo mismo, pero... Eso se vio... Claro, era una misión más débil, eh. Eso se vio en otro live stream que no fue emitido en YouTube. Porque no nos apetecía y estábamos repitiendo misiones. La verdad. Pero al final desbloqueamos cuevas y hicimos un par de cuevas. Cierto. De hecho, fue mejor que este live stream. Eliminatio, eh. Vale. Veamos. ¿Has jugado a un juego de calúteo Grand Default? Sí, sí. Pero al Grand Default 4 no lo he jugado. He jugado... Al último que jugué fue al San Andreas. Porque lo jugaba con Juanpe en el modo multijueador que tenía en la Play 2. Ah, sí, es verdad. Que eso era lo que molaba, sí. Coger un autobús y reclutar a todo el barrio de negros. Poner los chetos, poner el autobús a volar y tirarlos al mar. Y tirarnos todos al mar, uno detrás de otro, que parecía un bombardero. Que empezaban así. Se tiraba Juanpe, pero yo me quedaba conduciendo el autobús. Así, volador, claro, por los chetos. Se tiraba él y como la gente que reclutaba seguía el Player 1, se empezaban a tirar todos uno tras otro. Y luego todos por el mar volviendo a la ciudad. Así a nadar. Y hacer cosas... Y hacer cosas... Y hacer cosas... Y ese juego... Grandes fotos sin chetos para mí no merece la pena. O sea, sin los típicos chetos de A, invocar un tanque A, ponerse a volar los coches porque sí. O lo de los conductores locos, estos. Los conductores suicidas. Ah, sí, es verdad. Y van todos como locos. Cosas así, sin esas cosas el juego pierde todo. Bueno, por conductores suicidas quiso decir. Conductores están huidos, son los clásicos. Conductores del Burnout 3 que no sabían frenar en los... Ah, también es verdad. Así que hija de tierra, eso no sabía frenar nunca. En los touchdowns esos. En los touchdowns esos. En los touchdowns no lo... En el modo destrucción o como se llamaba. Sí, en el modo de... Ah, que se da algo con todo destruye. Así no, o sea, hay un accidente múltiple delante mío, ¿qué haces? ¡Ah, hombre! ¡Ve más trap! ¡Acelera más! ¡Acelera que todo! Yo ya he pasado así en toda, ¿eh? ¿Ah, sí? Te puedes haber esperado, que estamos aquí con enemigos todavía, tío. Que esta vez no hay que hacer solo en 15 minutos. ¿Cómo que no? Pues volveré. Total, yo cargo en nada. ¡Va! Luego, de todas formas, intenta algún día que no grabe monedad. Si echas un ratito hay que intentar pasarte la misión tú solo para poder hacer más misiones de cuevas así guays. Tengo por aquí a Claude que veo. Ya está. Tío, no les cuento una castaña, tío. Mis técnicas de hielo son un poco chusteras. Que es que también me ha aumentado el máximo el fuego, tío. Ya lo tengo súper aumentado. Y Claude está ahí arriba. La verdad, yo todavía no me he tocado los puntos. Yo tengo que tener ya 13. No tendré que mirar la guía. Pero al final, con la tontería, la otra técnica que me había puesto antes era mejor. Y ahora, en un momento que tengo aquí de descanso, vamos a ver si podemos mirar el chat. ¿Cuánto queda live stream? ¿Media hora? Como mucho, mucho, mucho. Esto no llega a media hora siquiera. No, ya, por eso digo media hora como mucho, mucho. O sea que ya cortaremos dentro de poquillo. ¿Cuándo terminamos el chat? El Black Ops lo he jugado... Los únicos hardoutis que he tenido yo creo, Black Ops y Modern Warfare 3. Y los he tenido de adorno. Esperate, ¿el Black Ops lo llegué a tener o lo jugaba en casa de alguien? No, Black Ops lo pillaste, la edición coleccionista además. ¿Me pillé la edición coleccionista del Black Ops? Sí. ¿Y por qué hice eso? No sé, ¿tenías pasta, tesoro o pasta, sevilla? Sí, en esa época tenía pasta.